En más información, el presidente del Cohena, Mauricio Interiano, se refirió a la reunión con el presidente de la República, donde no asistió, pero delegó al diputado René Portillo Cuadra. Su discurso se centró en manifestar que ellos están de acuerdo en dialogar temas de país, siempre y cuando se retome una propuesta integral que se presentó anteriormente como fuerza política y ha sido considerada. Además, reiteró que el gobierno no ha planeado soluciones al problema fiscal. Lamentablemente no hubo propuesta, no hubo nada más que en la misma cantaleta de necesitamos plata y aprueben los préstamos, cuando sabemos la situación que está viviendo el país en este momento. No vemos realmente que hay una propuesta para resolver, pero a pesar de eso estamos abiertos a continuar. Como les digo, hicimos una propuesta desde el mes de marzo, con la cual nosotros sabemos que se puede resolver el problema fiscal de nuestro país, pero estamos todavía esperando el seguimiento de parte del gobierno. Gracias. Gracias.